Lo que nosotros queremos es transformar la economía, hacer una economía basada en las personas y respetando el medio ambiente. Y eso no se puede hacer si no estamos diciendo la injusta regla del comercio internacional, donde la Unión Europea está haciendo convenios bilaterales realmente injustos, sino estaríamos criticando incluso marcas concretas y con todas las campañas que hacemos, desde Ropa Limpia, otras muchas, donde se dice que hay personas explotadas y personas que están sufriendo riesgos de salud y muriendo incluso porque no se están cumpliendo los mínimos tratados de la Organización Internacional del Trabajo, etc. La Unión Europea ha reconocido en su directiva que el comercio justo es una herramienta eficaz de reducción de la pobreza. Cuando a la gente le informamos y le decimos lo que está pasando realmente, claro, el principio es muy duro. Y luego el cambio, que el cambio tampoco es fácil, requiere de un esfuerzo. El 2015 fue un buen año porque se lograron casi alcanzar los 35 millones de euros y esto supone un 6% más del que el año pasado, el 2014. Pero estamos todavía muy, muy lejos de la media europea. En el desglose de estos 35 millones de euros, lo principal sigue siendo la alimentación. El café es el producto estrella, suponiendo un 45%, seguido del azúcar y otros productos, como cacao, dulce, y si sumamos café y azúcar, supone ya el 72%. La artesanía, que hace muchísimos años era un pilar fundamental, sigue descendiendo y tiene mucha lógica porque solo se venden en las tiendas de comercio justo. Y como ahora veremos, realmente los puntos de distribución han ido diversificándose a sectores como horeca, supermercados, herbolarios. Entonces, en estos momentos, la artesanía supone solo un 5%. Y la cosmética, que no lo he mencionado antes, se mantiene. La cosmética mantiene respecto al año pasado en un 2%, aproximadamente. Ahora, según Canales, hace su presentación el sector horeca, que son todo lo que es restauración, bares, catering, y que el año pasado no tenía tanto protagonismo y ahora sí. Esto también nos posibilita que en nuestro bar habitual, que incluso en un hotel, en nuestra oficina, podamos encontrar productos de calidad y con garantía social y medioambiental, como son los de comercio justo. Y en segundo lugar está el 35% de los supermercados, que además sigue una tendencia creciente, no solamente en mayor número de puntos de donde se están vendiendo los productos, sino que más consumidores ya lo están identificando y conociendo. Luego, el 23%, ahí están las tiendas de comercio justo, que respecto al peso total disminuyen, pero es respecto, claro, a la dimensión que van asumiendo el sector horeca y supermercado. En estos momentos hay 78 tiendas y más de 100 puntos de venta. Y donde más encontramos, más número de tiendas estable y que abren todo el año, es en Baleares. Ahí encontramos a 11 tiendas, seguido de Cataluña con 10, y luego ya vienen Andalucía, Castilla y León, País Vasco y Comunidad Valenciana. Las tiendas son centros neurálgicos de transformación personal, porque estamos dando empleo a 150 personas, pero hay 2.380 voluntarios, que casi son voluntarias, que el 80% son mujeres. Estamos hablando de gente que dona su tiempo, porque realmente cree que puede cambiar las cosas desde dentro, trabajando en una tienda de comercio justo, apoyando en campaña, en educación. Y las tiendas son autosostenibles, porque solamente reciben un 15% de subvenciones, que son sobre todo para editar esos materiales que no se ven en ninguna otra tienda. Pueden lanzarlas para los campos de trabajo, de ir a colegios, a hacer talleres con niños, todo eso es gratuito, pero se necesita también una serie de financiación. También hay socios en determinadas entidades, pero sobre todo son entidades autosostenibles y autogestionables. Gracias por ver el video.